Música No, tiene que ser preferente ¿Quedo? No sé ¡Gracias! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy es el día de mi cumpleaños no me puedo creer que esté cumpliendo 30 años, os prometo que cuando pienso en los 30 pienso en mis primos o como gente mayor no sé, es como que pienso en el número 30 y no pienso en mis tías pero sí, ya tenemos 30 añazos y nada, me levanto hasta mañana hoy es jueves, debería haber ido a barre pero pedí que me lo cambiasen con mañana viernes, para hoy pues eso, levantarme y tener hasta que entra a trabajar un par de horas para mí, he ido a caminar con Pau hoy va a pasar algo triste y es que Kike se va pero eso, nos va a dar tiempo de desayunar con él también por eso quería estar el día de mi cumpleaños en casa, por desayunar con él antes de que se vaya, me han dicho que no puedo salir de la habitación, hemos ido a andar he vuelto, me he duchado y ya estoy esperando que me llamen para desayunar qué ilusión, el día de mi cumpleaños me da mucha ilusión siempre el día de mi cumpleaños de Pau también no puedo salir ¿por qué me ponen una calavera? porque pegaba bien qué tal? qué tal? qué tal? Hemos terminado de desayunar y ha habido uno de los momentos más tristes Quique se va ya para el aeropuerto y Pau va a llevarle yo podría llevarle pero Pau tiene que hacer no sé qué de mi cumpleaños y no vuelve a tiempo para la hora en la que yo tengo que entrar a trabajar así que me quedo sola, va a ser raro tener la casa sola en realidad tío, siempre estamos los tres juntos y me da mucha pena de eso que se vaya aquí que porque estoy acostumbrada a entrar a las clases de barra y encontrármelo aquí trabajando en el salón o eso, allí se levanta por las mañanas y lo primero que va es a su puerta y a rascar no sé, ha sido casi un mes y medio y nos da mucha pena que se vaya pero bueno yo creo que me voy a quedar sin hacer nada especialmente igual edito un poco, adelanto algo de trabajo de YouTube porque este fin de semana pues pretendo no hacer nada pero 30 años tú eh, impresiona y cada uno que pasa más bonita sí pero allí viene Kike con su maleta nooo pero por qué no dejan al final ¿dejo algo? claro ¿dónde vas con todo eso de vuelta para España? rápido, rápido, pero rápido ha de ser cinco minutos ¿verdad? Kike vaciando su maleta a último momento bueno gracias por todo gracias por todo gracias por todo no te has quedado en tu bucle no sabes nada es muy triste que te vaya yo estoy sentido que no venga directamente te va ahí no, no sé si te vas a subir no hay un niño sin casa no hay un niño sin casa ojo que pena Kike no hay pena hemos hemos estado un mes y medio te esperamos en enero tienes que volver por ti vendré a ver un segundo yo no quiero que te vaya si saca yo la sombrilla allí no pasa nada vamos a cogerla ya se añió ya ha dejado dice Kike me arrepiento de no dejar ropa voy a abrir la maleta y deja literal dos jerseys tres jerseys y un pantano dos jerseys y un pantano ahora se va a otro sitio a visitar a otros amigos y ya de ahí se va a la costa este está más cerca de España y se va a España en Navidad o sea como que me alegro por él pero no quiero que se vaya en plan he estado todos los días en plan no te vayas no te vayas no te vayas todavía puedes cancelar es como que lo queremos tanto me emociono de pensar eso que se va me da muchísima pena porque lo queremos mucho estamos súper a gusto yo creo que es literal la única persona con la que tenemos cien por cien de verdad confianza de nos entendemos súper bien porque él ha vivido o sea no es exactamente la misma experiencia pero básicamente sí o sea se vino el mismo día con Pau de Estados Unidos entonces como que a nivel de estar lejos de la familia de entre ellos carrera profesional no sé mudanza fuimos de Chicago casi que un mes con un mes de diferencia como que nos entendemos súper bien y eso plena confianza de tenerle en casa le queremos mucho estamos súper a gusto con él y aunque él diga llevo aquí mucho tiempo ya me tengo que ir nosotros es como no queremos que se vaya vamos ya me habéis oído yo diciéndole que vuelva en enero porque solamente queremos que viva con nosotros y me da me da mucha pena sobre todo porque la otra vez que se fue también fue como quedarnos huérfano de repente su compañía es como que la echamos mucho de menos pero bueno ¿qué os parece mi chaqueta? me parece súper mona es de Target y la tienen en otros estampados súper mona y sé que es de Target porque literal se la vi a una mujer por la calle y le pregunté de dónde era de lo que me gustó y luego fui a la web y miré y me ha sorprendido que Pau me la haya comprado la verdad no me lo esperaba para nada he estado un rato en el sofá relajada viendo vídeos en YouTube y ahora me iba a salir a la terraza le he abierto la puerta allí para que saliese y hace mucho viento está la cortina así así que creo que no me voy a salir me trae el ordenador a la mesa del salón porque siento que como a esta hora de la mañana da el sol en esta parte de la casa si está más a gusto aquí y ya está Pau todavía no ha llegado me dijo que iba a llegar más tarde así que nada me he preparado otro rocafelito esto no es tuyo porque tú no tienes que pegarle una maceta que barra de la agüita te lástima llámalo ¿lo llamas? sí lo atreves tú ¿sí? no sí ¡SORPRESA! ¿sírio? ¡qué le he dicho esta mañana no me he dicho esta mañana no me he dicho esto hola no te vayas para atrás la puta no te creo de joven que esta mañana se lo he dicho Pau dicho no irá por alguien al aeropuerto y tú hija que no eres coca ¿verdad? sí, sí que no te he dicho nada que maldad rata ¿qué le he dicho? ¿no no ha venido? no te he comido ¿eh? ¿tani? no no ha venido supera esto pero te juro que dicho soy tío porque tú me dijiste que te acuerdas que te dices tío ven el día de mi cumple y lo voy a irme a otra vez vale cuidado y eso me da bien eso me da maleta está en el coche sí mira la rata tía que me de verano hombre un papito 30 grados bueno felicidades ¿qué? escúchame y entonces mañana pues me tengo que acabar ¿eh? yo mañana no voy a trabajar y Pau no vaya de mierda y digo sí hombre yo no voy a trabajar el día de mi cumpleaños no pero yo de mañana también tengo que hacer cosas o sea yo podría venir porque mañana teletrabajo que tiene que ser real pero bueno algo era algo y Pau haz mucha pasta para mañana yo no si mañana no va vamos a la izquierda ¿qué no pasa? oye pero no iba a trabajar Pau ¿no te ha dado tiempo? ah ¿dónde? en la esquina ah en la esquina Kike muy gracioso me lo ha dejado todo aquí desarmado bueno esto lo tengo que desarmar pero me ha quitado las sábanas de ahí y ahí los edredones así que voy a lavar esto a ver si tengo suerte porque ahora se ha balzado antes y se seca para esta noche siempre que vienen invitados siempre en cuanto salen por la puerta pongo la lavadora y hoy el único día que no pongo esto porque es mi cumpleaños y tengo invitados cumpleaños feliz pero has pensado algo algo buenísimo vale que tenemos casa a final de año ha pasado un ratillo desde la última vez que cogí la cámara y es que me quedé sin batería justo cuando entró mi amiga en carne y los que no habéis visto los vídeos de cuando volvimos de España en verano ella es mi mejor amiga de la infancia de vecina puerta con puerta y bueno ahora está viviendo en Estados Unidos este año esa historia ya la conté cuando volvimos de España ellos viajaron con nosotros ella y su novio y estuvieron aquí unos días entonces pues eso los que seguís el canal supongo que ya la conoceréis y nada ha sido súper sorpresa eso que apareciese creo que está grabado que yo he ido a coger las flores que me ha mandado mi madre que no sé si ahora las he enseñado pero están ahí en la mesa del café ahora después las enseño y mientras yo miraba para allá ella ha entrado por aquí por la puerta o sea Paula ha abierto la puerta del lado por eso Paula esta mañana me decía ¿te quieres venir conmigo al aeropuerto? ¿no te quieres venir conmigo al aeropuerto? y era como no se aclaraba el caso se va a quedar con nosotros hasta el sábado por lo visto mañana hay más sorpresas de cumpleaños así que estoy emocionada no voy a ir a trabajar mañana he pedido que me cubran porque eso para una vez que está ella aquí prefiero aprovechar con ella aunque tengamos las dos que trabajar un momento el maquillaje que tengo un pelo mal puesto eso prefiero estar con ella desayunar con ella y como pasar el tiempo juntas aunque estemos trabajando y nada ahora voy a abrir otro regalo antes de seguir trabajando me lo ha dado Pau de aquí no para de decirme que averigüe cuál es es que no sé qué es Pau ¿qué puede ser Raquel? algo que sea cuadrado o rectangular que pueda caber no lo sé pero lo voy a abrir un casco de bicicleta la Birkenstock de terciopelo como suene chulas son chulísimas no, no, mira la mano está al fondo es que no huele mucho tío es por tender fuera yo creo sí es por tender fuera ¿sí? ala ya está la que ha tardado ¿por dónde puede salir? no te pongo los cojines ¿no? no he recogido un poco aquí en el salón mirad qué cosita más preciosa se va se va porque está tímida estas son las flores que me han regalado mis padres mirad qué bonitas todas rosas con una roja en medio me parecen súper bonitas hasta ahora nos vamos a ir a Los Ángeles así que muy contenta me han regalado esta taza que los que habéis estado en Portland pues eso sabéis que es una librería súper famosa de allí me ha hecho mucha ilusión me ha recordado nuestro viaje de ropa me he dejado el mono este que voy súper a gusto y me he puesto las botas estas de ASOS que ya os enseñé como no hace mucho frío me voy a poner esta nueva y de bolso tengo este o este que de hecho los quería enseñar porque hace una semana me contactaron de esta marca se llama Sinbono son pues eso una marca de bolso vegana tienen bastantes estilos a mí el que más me gustó fue este tiene los broches estos porque les puedes cambiar la el asa y luego las cuerdas estas que entran por las anillas y luego este rosa lo pedí simplemente porque para el día a día me parece súper práctico y eso se abre así súper seguro cerradito y de bandolera me parece comodísimo y luego también me mandaron esta cadenita que la puedes sustituir en este o en el otro también creo que hoy día de mi cumpleaños me voy a poner este este es el resultado final la chaquetita con el bolso mira ya tienen todo lo de navidad tienen súper bonito la música y todo dan gustazos estar por aquí que no que es complicado pero hasta que empiezas a jugar hemos vuelto a casa hemos estado en The Grove no he grabado mucho bueno sí que he grabado pero no he grabado hablando porque estaba la música de navidad y luego estábamos al lado de la fuente y había bastante ruido pero hemos estado súper a gusto no hemos pedido un cóctel que yo nunca en la vida me he pedido un cóctel en Estados Unidos ¿no? no que no creo que en Chicago me bebía alguno el día que conocimos a Álvaro y a Belén y a Daniela y fatal ay las mimosas que sí no no este estaba buenísimo llevaba lavanda limón y ginebra no hemos tomado uno cada uno al lado de la fuente súper a gustico habían puesto las luces de navidad estaba precioso encima no había mucha gente porque no era el fin de semana así que hemos estado muy a gusto luego íbamos a cenar a un restaurante y hemos llegado al coche y hemos dicho en realidad no tenemos mucha hambre bueno pues hemos hecho hambre de camino a casa hemos llegado nos hemos puesto el pijama y ahora está Pau haciendo una pizza mientras Lancán y yo hemos puesto el catán y vamos a echarle una partida al catán yo ahora ya sí me he puesto combusta y eso está me vendiendo una cerveza y listo mirad como tenemos la mesa con el catán ya preparado y nada creo que voy a cerrar el vídeo aquí porque no creo que hagamos nada más espero que os haya gustado acompañarme en el día de mi cumpleaños me lo he pasado súper bien estoy súper contenta de tenerla aquí luego pues eso no sé el desayuno haber despedido a Kike la verdad es que el momento de despedida de Kike ha sido duro y cuando se han ido por la puerta ha sido como triste en plan de pues eso me he quedado de repente no solamente sin Kike sino también sin Pau me he quedado sola pero luego como ha llegado Pau ha entrado ella y todo ha sido como hacerte daño que te ponga la tirita en plan de no me he dado mucha más cuenta la canción de me lo pasa muy bien la verdad que estoy súper agradecida y nada mañana viernes salgo de trabajar a las 3 lo que os he dicho al final no voy a barre porque así puedo desayunar con ella y aunque estamos trabajando pues estamos aquí juntas creo que compensa un montón y ya está la tarde de mañana es día sorpresa así que no sé si lo meteré en este vídeo o en el siguiente así que suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos ya mismo estamos de blog más también así que nada dadme un súper like si yo habéis divertido con este vídeo y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao ya es el día siguiente es 12 de noviembre hemos terminado de trabajar a las 3 de la tarde y nos hemos puesto en la carretera de camino a una sorpresa que me tiene Pau o sea Pau ayer me dijo que en realidad el día de mi cumple iba a ser el viernes como que el viernes había algo yo pensaba que eran los regalos que me dio ayer y la encarni pero no hoy hay más así que nada vamos en camino súper ilusionado al menos yo súper ilusionada y súper intrigada por donde será y nada también contentos con pasar la tarde del viernes celebrando el cumple estamos entrando a Downtown LA al centro de Los Ángeles y en la vida venimos aquí o sea no tengo ni idea de lo que puede ser le he dicho a Pau el mercadillo de las flores un mercado grande que hay de flores en Los Ángeles es que no tengo ni idea es que no sabría decir nada en plan algún museo algún show eso no está el Disney concert hall ¿te puedes callar ya? y dejar de decir cosas no sé qué puede ser por favor no se ha adivinado nada por favor calla ya ya lo verás en el momento que toque ni antes ni después ¿cuál es el escape room? mira que guay nos han traído a un escape room me estoy acordando un montón de líderes y Jorge y mira quién viene con nosotros siempre no se pierde ni un plan mi niña esto es nuestro escape room sale sangre sale sangre ¿estáis preparados? ya estáis preparados ¿sí? su primer escape room su segundo y su segundo y en mi segundo es como un tsunami lo que sarà ¿sí? su segundo la hum 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 ¡Gracias!